Algo ocurrió y la vida nació. Al principio fueron seres muy sencillos, pero apareció la evolución de las especies y los mecanismos de la vida con tiempo, mucho tiempo y a través del acierto y el error generaron millones de especies. Algunas de ellas recibieron cualidades y habilidades sorprendentes que les permitieron sobrevivir a lo largo de los tiempos en un ambiente implacable y hostil. La evolución otorgó a algunas de estas especies una cualidad muy especial, la inteligencia. Y ocurrió que una de estas especies fue agraciada con una inteligencia sobresaliente. Una especie que además tenía la capacidad de sujetar y manejar las cosas. Y esta combinación dio como resultado la más poderosa de todas las cualidades, el ingenio. Y con el ingenio llegaron nuevas habilidades. Y con ellas, las herramientas. Y con las herramientas, nuevamente más habilidades, cada vez más extraordinarias, creando un ciclo que se autoalimentaba en el tiempo de forma indefinida. Y entonces, la supervivencia se convirtió en progreso. La supervivencia. 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 Estamos orgullosos de nuestros logros. Cada edificio, cada puente, cada presa, cada construcción monumental u obra de ingeniería es una sinfonía admirable. El arquitecto, el ingeniero, es el director de orquesta y, gracias a su labor, la obra queda magistralmente enhebrada. Pero son el esfuerzo, la habilidad, la maestría individual de los profesionales de la construcción, los que, solapados, combinados y fusionados, engendran un arte común mucho mayor. Una obra sinfónica maravillosa. Destinada a protegernos, a ayudarnos, a emocionarnos. Este documental es un homenaje a estos hombres que, a pie de obra, soportando o aprovechando los elementos, superándose día a día, dan lo mejor de sí mismos, construyendo nuestro presente y los cimientos de nuestro futuro. En el origen de los tiempos, las agrupaciones humanas formaban pequeños poblados tribales de lazos esencialmente familiares. Sus miembros asumían individualmente todo tipo de tareas, como cazar, confeccionarse el abrigo y pastorear los rebaños. Pero la capacidad de asociación del ser humano provocó que muchas de estas agrupaciones adquirieran el tamaño suficiente para dar paso a la aparición de ciudades. Entonces comenzó la especialización. Aquellos individuos con mayor habilidad para desempeñar una tarea determinada eran los señalados por la sociedad para dedicarse a ella. La cooperación dio rápidamente sus frutos y aquellas civilizaciones que la adoptaron progresaron rápidamente. De la creciente especialización de los operarios, fueron naciendo lo que en el Imperio Romano se acabaron definiendo como oficios. Los oficios en la construcción comenzaron a definirse con la aparición de las primeras construcciones monumentales. Construcciones erigidas por los gobernantes para elevar sus moradas, los templos de los dioses, sus construcciones defensivas o de servicio público. No es posible levantar grandes obras sin una estricta jerarquía y organización. En la jerarquía más alta, los canteros y albañiles asumían simultáneamente los cargos equivalentes a arquitecto, constructor y maestro de obras. En el siglo XI, la figura del maestro de obras comenzó a consolidarse, alcanzando el mayor grado de atribuciones y prestigio en la Baja Edad Media, sobre todo en los siglos XIII y XIV del gótico europeo. En esa época, el mundo de la construcción estaba agrupado en gremios, término que es sinónimo de regazo. Los constructores canteros o albañiles medievales, denominados masones, se organizaron en logias. El vocablo logia, en su origen, hace referencia al edificio o galería exterior a pie de obra, donde se trabajaba a cubierto, se debatían asuntos del oficio y se descansaba. Regulaban la actividad laboral y la formación de sus asociados, estableciendo una estricta jerarquía entre ellos, aprendices, oficiales y maestros. A la organización se ingresaba de oficial, pero para poder ser admitido, era requisito indispensable haber sido previamente aprendiz con un maestro u oficial del gremio, y haber superado el periodo de aprendizaje tanto práctico como teórico. Cuando se conseguía el anhelado título de maestro, comenzaba un largo peregrinaje que podía durar toda una vida, en pos de nuevos conocimientos que se adquirían con las obras de otros maestros constructores. Se lograba así una formación personal, de individuo a individuo. El maestro de obras era experto en el arte de construir y un excelente organizador. A él le correspondía asegurarse de que los diferentes grupos gremiales trabajaran como un equipo, de la forma más eficaz posible. Ser maestro era toda una filosofía y un comportamiento de vida. Lo importante era la obra realizar para la posteridad, y no la fama o el protagonismo. Por esta razón, la mayoría vivieron en el más absoluto anonimato, y se desconoce quiénes eran. Símbolos identificativos de los maestros masones fueron las propias herramientas de trabajo. Así, la escuadra, el compás, y el nivel y la plomada significaban medida y equidad. También enlazaron su actividad con la religión, creyendo que su trabajo era una continuación de la tarea constructora de Dios, como así lo expresa la figura simbólica de Dios, arquitecto del universo. A lo largo del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los gremios, ya muy debilitados, fueron desapareciendo. Tras una pérdida paulatina de atribuciones, la enseñanza de maestro de obras desapareció definitivamente en 1871, poco después de la formalización de los estudios de aparejador en 1855. La herencia actual del maestro de obras recae en nuestros modernos encargado y jefe de obra, así como en la dirección facultativa o dirección técnica, responsables en su conjunto de que la ejecución se realiza conforme a lo proyectado. Ser encargado de obra requiere una gran experiencia y un importante dominio de múltiples disciplinas, como topografía, replanteo, interpretación y ejecución de estructuras, entre otras. Por otro lado, no es posible concebir una obra moderna sin la figura del jefe de obra. Habitualmente es un arquitecto técnico o ingeniero que constituye el vértice en el que confluyen los intereses, muchas veces cruzados, de los distintos agentes participantes en la obra. Debe poseer notables conocimientos técnicos y, ante todo, una notable resistencia psíquica e importantes dotes de organización y liderazgo, cualidades imprescindibles para coordinar a los equipos multidisciplinares implicados. También se le exige una excelente capacitación en la administración técnica y gestión de la obra. Tareas cada vez más exigentes, pues la sociedad demanda niveles mayores de seguridad, salud laboral, calidad y cuidado medioambiental. La organización técnica y gestión de la obra Desconoce la época y el lugar exactos en los que se empleó por primera vez un encofrado. Posiblemente haya tenido su origen en el Neolítico, con el comienzo de las construcciones de tapial o tierra apisonada. El tapial es una técnica constructiva que sirve para realizar muros in situ, apisonando tierra entre dos encofrados laterales, tapiales, que se hacen avanzar lateral o verticalmente según progresa la construcción. Esta antigua técnica del tapial ha sido utilizada con éxito en numerosos lugares del mundo y sigue vigente tanto para su uso en zonas rurales como para la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico. Las construcciones más espectaculares hechas con encofrados y tapial se hallan en Oriente Medio. Las más altas, en Yemen, al sur de Arabia. Claro ejemplo son los rascacielos de Shibam. Las más extensas se sitúan en Irán, donde se ubica la ciudadela de Ar-He-Bam, la mayor aglomeración de edificios construidos con tierra arcillosa, apisonada o de adobe, del mundo. Está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otra zona destacada por sus grandes construcciones, hechas con encofrados y tapial, es el norte de África. El tapial también fue muy común en la antigua China. Uno de los ejemplos más conocidos e impresionantes es la Gran Muralla, una de las siete nuevas maravillas del mundo, gran parte de la cual se realizó con esta técnica, completándose a veces con adobe. Los romanos también se prodigaron recurriendo al encofrado, en numerosas obras, no sólo de tapial, sino de hormigón romano, u opus caementicium, un material nuevo y revolucionario, a base de mortero de cal hidráulica, agua y caementa, piedras, precursor del hormigón en masa actual. Tras la revolución industrial, se desarrollaron nuevos tipos constructivos, basados en el empleo de hormigón armado. Los primeros encofrados que se utilizaron para la ejecución de estos elementos, se hacían de madera, y se realizaban de forma artesanal en la propia obra. Así, se han ejecutado construcciones de hormigón visto, con numerosos detalles y encuentros de realización delicada, que han requerido una considerable habilidad, destreza y precisión. La utilización de estos encofrados tradicionales elaborados in situ, tiende a desaparecer en la actualidad, por su elevado coste y menores rendimientos, frente al encofrado prefabricado. Sin embargo, se sigue empleando para remates y encuentros especiales. Hoy en día, los encofrados industriales están fabricados con diversos materiales y llegan a la obra dispuestos para ser instalados. Se pueden clasificar según distintos criterios. Se dividen en horizontales y verticales, en función del elemento a ejecutar. Pueden ser recuperables o perdidos, dependiendo de si se pueden o no reutilizar. Y atendiendo a su instalación y al método empleado para la ejecución del elemento a hormigonar, existen múltiples sistemas, como por ejemplo, los de tipo mecano, las mesas de encofrado, los muros a una o dos caras, los trepantes, y los deslizantes, los deslizantes y los de forma. Así, el encofrador contemporáneo debe dominar una gran variedad de sistemas y en muchas ocasiones participa además en otras actividades, tales como el ferrallado y hormigonado, dependiendo del tamaño y la especialización del trabajo en la obra. El arte de la pintura es, junto con la fabricación de útiles y armas para la caza, una de las habilidades más antiguas que se conocen. Sus orígenes se remontan al paleolítico y tenían un significado básicamente religioso. Los hombres prehistóricos obtenían las pinturas aglutinando pigmentos, como tierras naturales u óxido de hierro, generalmente con grasa animal. Todo ello reaccionaba con el soporte de cal de la roca y era absorbido profundamente por ella, haciendo la pintura imborrable. Aparecieron así, de forma natural, las primeras pinturas al fresco. Contemplar las pinturas polícromas de las cuevas de Lascaux en Francia y de Altamira en España, ambas patrimonio de la humanidad, causan asombro por su calidad técnica y artística. Con el tiempo fueron surgiendo distintas formas exitosas de diluir y fijar los pigmentos. Pintura a la cal para acabados exteriores. Pintura al temple, al fresco y al encausto para revestir paramentos interiores. Y pintura al aceite sobre madera y metales. La pintura mural al fresco, al reaccionar químicamente con la última capa, aún húmeda, de mortero de cal o de cal y yeso, establece una unión insoluble e inalterable, capaz de desafiar al tiempo. Los restos pictóricos de diversas civilizaciones que han perdurado a través de los siglos, así lo demuestran. Ejemplos llamativos son las pinturas cretenses del palacio de Gnosos. Las pinturas de las tumbas etruscas, Tarquinia, o los frescos romanos y bizantinos. En el gótico, la importancia que fueron adquiriendo las vidrieras incidió en la reducción del espacio destinado a la pintura mural. El momento del máximo dominio y apogeo de la técnica de la pintura al fresco fue el renacimiento italiano, comenzando así la búsqueda de nuevos procedimientos. El final del barroco es la época de las grandes telas adheridas al soporte, complicándose y degradándose el genuino fresco. Durante los siglos XIX y XX, al aparecer nuevos materiales y técnicas, se produce un fuerte resurgimiento de la pintura mural, ampliándose las posibilidades de aplicación. La pintura figurativa al fresco ha sido un formidable vehículo de comunicación de mensajes religiosos o laicos. Una ocasión para dar forma y color a las ideas de una cultura colectiva, vinculada a un tiempo y a un lugar. Pero el revestimiento mural más ampliamente extendido por el mundo a lo largo de la historia, tanto al exterior como al interior, ha sido el estuco, fundamentalmente por aportar un acabado de gran calidad, imitando cantería o mármol, con la doble misión de protección y decoración. El estuco es básicamente la manipulación de pasta de yeso o de cal amasada con agua de cola. Opcionalmente se le puede añadir polvo de mármol, pigmentos y aditivos variados. Al componerse de materiales modestos, debe su aspecto de lujo a la acción de los estucadores, quienes lo pueden trabajar liso, en relieve, moldeado o labrado, o bien esgrafiado. En la arquitectura islámica, el arte del estuco alcanzó la cumbre de refinamiento y virtuosidad técnica. Ejemplo relevante es la Alhambra de Granada, donde la arquitectura se hace adorno, y la ornamentación construcción. El oficio de pintor hoy día sigue siendo un trabajo realmente complejo. Debe preparar y realizar revestimientos con papel y con una amplísima gama de pinturas, incluyendo barnices y esmaltes, sobre cualquier tipo de superficie, así como realizar mediciones y presupuestos, organizar materiales, medios y equipos, para la correcta ejecución de los trabajos en condiciones plenas de seguridad y salud. El empleo de la pintura a la cal y al fresco ha quedado restringido a obras de restauración y precisa de la intervención de personal especializado. Igualmente ocurre con los nuevos productos que utilizan resinas sintéticas con finalidad equivalente a la de los acabados tradicionales. Pastas y rebocos plásticos, marmolinas e imitaciones de estucos, que aunque difieren sustancialmente de los antiguos, siguen requiriendo para su correcta aplicación de trabajadores habilidosos y expertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde muy antiguo, y allí donde era posible, la manera más sencilla de garantizar la firmeza y calidad de un suelo ha consistido en cubrirlo con losas de piedra asentadas sobre una capa preparatoria de arena o de gravilla. Los romanos utilizaron de forma continua e insistente este procedimiento. En las calles, áreas públicas y espacios privados situados a la intemperie, emplearon losas de piedra y ocasionalmente losas de cerámica o ladrillos dispuestos de canto y colocados en espiga. En el interior, las estancias de los edificios públicos o de la arquitectura residencial podían revestirse con delgadas placas de mármol, combinadas a veces con otros tipos de piedra. Pero la forma de recubrimiento de suelos más extendida en Roma fue el mosaico de teselas. Pequeñas piezas, aproximadamente cúbicas y generalmente de piedra, con cuya combinación el musibario, mayoritariamente anónimo, demostraba su habilidad artística. Muchos de los mejores y más conocidos ejemplos proceden de Pompeya. Aparecen en las casas más importantes y servían como claro símbolo de riqueza y estatus. El mosaico etimológicamente significa obra inspirada por las musas, quizá porque antiguamente se consideraba que un arte tan sublime solo podía ser realizado por artistas inspirados por ellas. Pero el origen del mosaico no es romano. Dicho origen es antiquísimo y ha tenido un amplio desarrollo en numerosas culturas, siendo una obra aún apreciada en la actualidad. Los primeros mosaicos pavimentales fueron de guijarros, probablemente griegos, inspirados por sus contactos con Oriente. Un buen ejemplo son los restos de la época de Alejandro Magno encontrados en Pella, su ciudad natal, donde algunos contornos son delimitados con tiras de plomo incrustadas. Posteriormente, los artífices griegos comprobaron que fraccionando los guijarros conseguían una superficie plana más adecuada para la realización de un suelo y al afinarse la talla se llegó a la tesela de piedra. Tras los romanos, la pujanza del cristianismo primitivo hizo desarrollar un arte parietal que, libre de la funcionalidad del pavimento, utilizaba teselas de pasta vítrea, lo que supuso un gran cambio, tanto técnico como artístico, en la realización del mosaico. Los bizantinos también trasladaron el mosaico a las paredes e introdujeron nuevas técnicas como teselas de vidrio coloreado o incoloro, con láminas de oro o piedras semipreciosas incrustadas. Los islámicos, herederos de la tradición bizantina, fueron en principio grandes amantes del mosaico de teselas, como puede apreciarse durante el califato Omeya en edificios como la Cúpula de la Roca o la Gran Mezquita de Damasco. Sin embargo, no consiguió arraigar. Fue progresivamente abandonado, sustituyéndose por el mosaico de ladrillo y sobre todo por el de azulejo, técnicas ambas que requerían una dilatada experiencia y cualificación. El azulejo islámico se colocó también sin fraccionar en suelos y paredes, apareciendo el alicatado de pavimentos y la cerámica mural. El solador alicatador embellece las aceras y plazas de nuestras ciudades, así como los suelos y paredes de nuestros hogares, haciéndolos más limpios y duraderos. En la actualidad, el solador alicatador puede revestir un suelo o una pared, no sólo con azulejos o cerámica vidriada, sino con otros tipos de materiales más resistentes y duraderos, como las baldosas de grés y semigrés. A pesar de la aparición de ingente cantidad de nuevos materiales, la baldosa cerámica vidriada, con su amplia gama de colores, dibujos, texturas y tamaños, continúa siendo uno de los modos más prácticos de proporcionar una superficie atractiva, resistente, duradera e impermeable. Sin embargo, el alicatado no es tan sencillo como podría parecer a simple vista. Sigue requiriendo mucha destreza, paciencia y atención para obtener un resultado excelente. Desde tiempos remotos y en los más variados lugares del mundo, han existido senderos, rutas de caravanas, caminos y carreteras para el transporte. Construcciones, todas ellas, que reflejan los esfuerzos combinados de importantes grupos de población, organizados y motivados generalmente por un poder fuertemente centralizado. El historiador Heródoto nos describe cómo la calzada real persa en época del Imperio Aqueménida, en el siglo VI a.C., conectaba Sardis, Sousa y Persépolis a lo largo de 2.400 kilómetros. La red de caminos que cubrían la ruta de la seda, iniciada en el siglo II a.C., unía a Oriente y Occidente y era una de las principales del mundo antiguo. Pero no fue hasta la época de los romanos cuando la construcción de calzadas se convirtió en una empresa de enorme magnitud. Con el objetivo de comunicar Roma con los confines del Imperio y las ciudades importantes entre sí, los romanos trazaron una vasta red de vías que cubría decenas de miles de kilómetros. La calzada romana más famosa, llamada Reina de las Calzadas, es la Vía Apia, una de las más antiguas. Fue construida durante la República en el 312 a.C. y sobrevive manteniendo aún su enlosado original durante largos tramos. Sin embargo, no se la puede considerar como un ejemplo típico de calzada romana, pues las carreteras, aunque se remataban con esmero, no se solían terminar con ese impresionante pavimento, más propio de las calles de las ciudades. El trazado y estructura de las calzadas romanas suponía una gran obra de ingeniería. Los paquetes de firmes con los que se dotaba las carreteras eran excelentes para soportar las cargas y el tráfico rodado. No sólo se proveían de una gruesa y potente explanada, sino que eran acabadas en superficie con diversas capas de grava, arena y gravilla, sobre las que se colocaba el revestimiento, normalmente de guijarros apisonados y a veces de losas de piedra dura, lo que constituía una eficaz capa de rodadura. Cuando la orografía era difícil y el terreno montañoso, se desarrollaba la carretera tanto como hiciera falta para que las pendientes, verdaderas condicionantes del transporte de las cargas, no alcanzaran los valores máximos admisibles para este fin, normalmente entre un 6 o un 8%. Cada mil pasos se situaban los miliarios. Además de las distancias, los miliarios podían ofrecer otras informaciones, como por ejemplo, el emperador bajo cuyo mandato se construía la calzada. Algunas de las carreteras actuales aprovechan las rutas de calzadas romanas. Ello testimonia su excelente trazado y su sólida construcción, si bien durante la vida de las vías romanas se realizaban constantes trabajos de mantenimiento y conservación. En España, muchas carreteras se basan en los trazados de la época de Carlos III, quien ya en el siglo XVIII impulsó la superintendencia de caminos, posadas y postas y la creación del cuerpo de peones camineros. Un siglo después, durante el reinado de Isabel II, vio a la luz la ordenanza de policía y conservación de carreteras. Actualmente, la conservación de las vías para el transporte y desplazamiento rodado depende de los operarios COEX. El objetivo principal de este oficio es asegurar una circulación lo más segura, cómoda y fluida posible. A la vez que preservar el entorno y los elementos de la carretera de una forma eficaz. Para ello, se desarrollan principalmente actividades de conservación, señalización y ayuda a la vialidad. Su trabajo incluye la reparación o rehabilitación de firmes y pavimentos, la ejecución de obras de fábrica y drenajes, así como todas aquellas tareas relacionadas con el entorno de la carretera y con las incidencias ocasionales que se pudieran producir en su área de influencia. Desde muy antiguo, el hombre ha deseado mensurar su entorno. De este deseo nace la topografía. Podríamos situar la aparición de las primeras actividades eficaces relacionadas con la topografía en Egipto y en Grecia. Los egipcios utilizaron la agrimensura para asegurar la restitución de los linderos y dimensiones de las fincas de las orillas del Nilo, inundadas periódicamente por las crecidas del río. Se atribuye a los agrimensores egipcios los primeros instrumentos para la medición y comprobación de verticalidades y ángulos, la escuadra, la plomada y el compás. Los griegos fueron más ambiciosos. A través de su cosmografía tratarían de establecer la forma y dimensiones de la Tierra, tal y como lo haría Heratóstenes en el siglo III a.C. Heratóstenes, padre de la geodesia, aparte de demostrar la esfericidad de la Tierra, calculó su radio. Lo logró midiendo en el mismo día del año la diferencia de las sombras arrojadas por un par de estacas idénticas clavadas en Asuán y Alejandría. Con este dato y con la distancia entre ambos puntos medida en pasos, logró realizar el cálculo con un error menor del 1%. A Heratóstenes también se le atribuye la invención de la esfera armilar, con la que determinó la inclinación de la Tierra con respecto a su rotación alrededor del Sol. Estrabón, en el siglo I a.C., realizó un mapa del mundo entonces conocido alrededor de Grecia. Y Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, escribió un tratado utilizado ampliamente a lo largo de varios siglos para convertirse en disciplina a partir del siglo XV. Los romanos, mediante la invención de nuevos instrumentos, perfeccionaron la técnica topográfica hasta convertir a los topógrafos en auténticos maestros, imprescindibles para el trazado y construcción de sus colosales obras de ingeniería. La groma servía para comprobar las alineaciones y la corrección de las direcciones perpendiculares. La dioptra, basada en un nivel de agua fijo en un trípode, se solía utilizar para el replanteo de las alineaciones de las calzadas. El corobate se utilizaba para comprobar si la pendiente excavada era horizontal o mantenía la caída correcta. A pesar de la falta de exactitud de sus instrumentos y de que no dispusieron de mapas fiables a escala ni de brújulas, los romanos, a través de sus conocimientos trigonométricos, llegaron a proyectar complejos trazados para sus calzadas. Parcelaron extensiones con gran precisión y lograron rutas casi imposibles para sus acueductos, donde la exigencia del trazado y de las pendientes era extrema. En el medievo, el báculo de Jacob fue muy popular para medir alturas o dimensiones de objetos. Hasta la invención de los instrumentos actuales, el plinto, la dioptra, el astrolabio y la esfera armilar fueron los más utilizados para determinar la situación geográfica de un emplazamiento. La topografía estudia el conjunto de principios y procedimientos tanto naturales como artificiales que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra con sus formas y detalles. Dicha representación se realiza sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno. Hoy en día, la topografía resulta imprescindible para la agronomía, arquitectura, geografía, minería y múltiples ingenierías, geográfica y ambiental, catastral y geodesia, forestal, agrícola y civil. El topógrafo actual es aquella persona que tiene los estudios y formación necesarios para realizar los trabajos correspondientes a las labores que requiere la topografía. Sus labores son absolutamente imprescindibles no sólo en las fases de diseño y concepción de nuestras modernas obras de ingeniería, sino también en el control de la ejecución. El equipo característico del topógrafo es el teodolito. A través de él, el topógrafo determina los ángulos y las distancias que le permiten plasmar virtualmente la realidad. Al habitual teodolito mecánico-óptico universal, actualmente se han incorporado el teodolito electrónico, la estación total, el nivel láser y la plomada óptica. También se puede combinar su uso con el sistema de control de la posición geográfica desde satélite o GPS y con el escáner láser 3D, equipo de novedosa implantación que permite mediante barridos láser la digitalización tridimensional de terrenos y objetos. en la antigüedad el hombre materializaba las obras con herramientas manejadas sin más ayuda que su fuerza y su destreza. con el tiempo comenzó a emplear máquinas primero muy elementales o simples y posteriormente cada vez más complejas y sofisticadas. Se llama máquinas simples a aquellas que permiten multiplicar la fuerza muscular humana posibilitando realizar un trabajo con un esfuerzo menor. Arquímedes de Siracusa sabio griego del siglo 3 a.C. fue el primero que sistematizó las máquinas simples y expuso las teorías de su funcionamiento. Famoso por sus múltiples inventos a él se le atribuye la primera formulación matemática del principio de la palanca. la palanca consiste en una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo llamado fulcro. Cuanto mayor sea la distancia a la que se aplica la fuerza menor será el esfuerzo para mover el peso. La palanca encontró una amplia aplicación en la construcción sobre todo para mover grandes pesos. su utilización es probable que se remonte a la prehistoria. Otro invento importante fue la rueda data del cuarto milenio antes de Cristo pero se desconoce el lugar exacto de su aparición. Un consenso general atribuye a Mesopotamia el origen de los primeros vehículos de transporte. Fruto de la combinación de rueda y palanca surgió el torno que se utiliza para la elevación de cargas. Consiste en un cilindro horizontal que gira accionado por una manivela conectada a su eje. Por otra parte la invención de la polea debió producirse en el mundo prehelénico para izar las velas de los barcos. Asociada a otras poleas da lugar al polipasto lo que permite multiplicar la fuerza ejercida. La polea o el polipasto son el elemento básico de las cabrias o grúas máquinas que facilitan la elevación de cargas. En la antigua Grecia eran accionadas mediante cabrestantes y en el mundo romano mediante hombres trepadores o rueda de ratón. Estas máquinas perduraron sin apenas innovación hasta tiempos del gótico. como complemento de los inventos anteriores el plano inclinado y la cuña contribuyeron en igual medida a servir de gran ayuda en las labores de construcción. Al ser el maquinista el operario experto en manejar una máquina podría considerarse su oficio en su acepción más general casi tan antiguo como el del cantero o el albañil. La efectividad de las máquinas ha sido tan significativa que se ha producido una gran diversificación de ingenios. Su creciente complejidad ha llevado a la progresiva e imparable especialización de sus operarios. De hecho el manejo de cierta maquinaria compleja como la grúa torre y la grúa móvil autopropulsada requiere que el operador supere tanto un curso especializado como una prueba reglamentaria para la obtención del correspondiente carné profesional. Las modernas y complejas máquinas de nuestros días nos asombran por su rendimiento y capacidad de trabajo. Sin embargo estas poderosas máquinas no son más que la hábil e inteligente combinación de varios dispositivos simples manejados por el maquinista. en el sector de la construcción se emplea una variada gama de máquinas para la realización de trabajos diversos como la preparación del terreno la elevación de cargas el hormigonado o el suministro de energía entre otros. Para la preparación del terreno se utilizan entre otras máquinas las de movimiento de tierras como las excavadoras y las palas cargadoras las de nivelación como los bulldozers y las apisonadoras y las destinadas al transporte de materiales como el camión volquete y el dumper. La elevación de cargas por su parte se realiza actualmente a través de montacargas y grúas ambos son ejemplos modernos del uso de la palanca y la polea. El trabajo del metal ha sido uno de los secretos mejor guardados a lo largo de miles de años. Su finalidad estuvo ligada desde la más remota antigüedad a la industria militar pero rápidamente produjo multitud de útiles y herramientas que facilitaron el desarrollo de muchos otros oficios. Los primeros usos del metal en reconstrucción se remontan a los griegos y romanos ambos ejecutaban los muros macizos de sillería en seco o a hueso sin ningún mortero de unión. Para facilitar la colocación de los bloques lo sujetaban con grapas generalmente metálicas. Estas grapas podían adoptar múltiples formas acordes con su misión y eran de bronce o hierro cubierto de plomo para evitar la oxidación. Durante el imperio bizantino y de forma puntual pues lo más frecuente era que fuesen de madera se utilizaron tirantes de hierro en arcos y bóvedas tal es el caso de la basílica de Santa Sofía de Constantinopla. También en el renacimiento para absorber las tensiones de tracción se utilizaron cadenas de hierro que quedaron ocultas en las fábricas. Así ocurrió en la construcción de la cúpula de San Pedro del Vaticano y años más tarde en la cúpula de la Catedral de San Pablo en Londres. Pero la utilización generalizada y a gran escala del hierro como elemento estructural en la construcción se produjo en Europa a partir de la revolución industrial. El puente de Coalbrookdale sobre el río Severn en Inglaterra finales del 18 de 30,5 metros de luz fue el primero de la historia que se construyó con hierro fundido. Uno de los edificios más importantes e innovadores fue el Crystal Palace obra maestra de Joseph Paxton para la Exposición Universal de Londres de 1851. Marcó un hito que aún no se ha superado no sólo por el uso de los nuevos materiales vidrio y hierro en todas sus variantes sino por el proceso constructivo de prefabricación a gran escala rapidez de montaje bajo coste desmontaje y reutilización. Ya ha avanzado el siglo XIX gracias a las propiedades del acero estructural al conocimiento de ingenieros y a la habilidad de constructores y montadores se produjo un empleo masivo del hierro en la ingeniería y la edificación. La revolución final se completó cuando se combinó el metal con el hormigón haciendo al conjunto resistente también a la tracción. Excelentes obras han puesto de manifiesto el virtuosismo del trabajo conjunto de ferrallistas y encofradores. Así puede verse por ejemplo en el modelado de las superficies del segundo Geteanun de Rudolf Steiner en Dornach, Suiza. En el blando tratamiento de los paramentos y la amplia cubierta de la capilla de Notre-Dame de Ronsham de Le Corbusier. En el movimiento curvilíneo del Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright en Nueva York. También puede verse en las formas curvas de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid y en las espectaculares láminas onduladas de la cubierta del restaurante submarino L'Oceano Graphic en Valencia ambas de Félix Candela. En la actualidad el ferrallista se encarga de construir en taller o en obra las armaduras necesarias para realizar elementos constructivos de hormigón armado conforme a las especificaciones que recogen los planes. El responsable del equipo de ferrallistas se encarga además de organizar y preparar el tajo así como los medios materiales y humanos para realizar dichas armaduras en condiciones óptimas. La práctica totalidad de las armaduras utilizadas hoy en día están compuestas por productos siderúrgicos en concreto aceros de bajo contenido en carbono de diferentes calidades y tipologías. Actualmente el armado de una pieza puede realizarse con elementos muy simples como las barras que es necesario cortar, doblar, elaborar, atar y montar o con elementos complejos mallas electrosoldadas y armadura de celosía que requieren menos esfuerzo de elaboración y montaje y cuya fabricación se realiza de forma industrial. La industrialización permite controlar más fácilmente los procesos que se desarrollaban en la obra. Ello redunda en el acortamiento de plazos, la disminución de los costes, la mejora de la calidad y ejecución del producto y el incremento de la seguridad de los trabajadores. desde que se adoptó la vida sedentaria el hombre se ha esforzado continuamente en alcanzar las mejores condiciones de confort. Para ello, el agua fue siempre un elemento crucial. Pero lograr el suministro de agua para el consumo humano no sólo requería encontrar y acceder a una fuente de abastecimiento, sino también transportarla y almacenarla. La paz, las grandes ciudades y la prosperidad del imperio romano permitieron construir numerosos acueductos. En el siglo III o después de Cristo, 11 acueductos que sumaban unos 500 kilómetros de longitud proporcionaban a diario un millón de metros cúbicos de agua a Roma. Las cañerías de cerámica aportaron un medio más permanente que los primitivos canales de piedra, permitiendo aprovechar mejor el agua al impedir que se filtrara. Fueron frecuentes hasta los comienzos de la Roma imperial, momento en el que empezaron a utilizarse las de plomo. Y a partir del siglo VI a.C., las casas romanas como las de Pompeya fueron dotadas de cisternas que almacenaban el agua de lluvia de los tejados. Por otra parte, los sistemas de drenaje para la eliminación del exceso de agua y de alcantarillado para deshacerse de residuos hicieron pronto su aparición. Hacia el 2500 a.C., la ciudad de Mojenjo Daro en el Valle del Indo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estuvo equipada con una compleja instalación de saneamiento y prácticamente todas las casas contaban con un baño. Sus grandes baños públicos, que debieron de tener una función religiosa, son considerados una obra única de la ingeniería hidráulica. Pero, nuevamente, los más hábiles ingenieros hidráulicos fueron los romanos. la ciudad imperial contaba con un sistema tan vasto que Plinio el Viejo lo consideraba el rasgo más destacado de la urbe. La pieza principal de los sistemas de drenaje y alcantarillado en Roma fue la cloaca máxima, que acababa en el río Tíber y cuya construcción fue comenzada por los etruscos hacia el siglo V a.C. En las ciudades romanas fueron frecuentes las letrinas colectivas, al menos desde el siglo II a.C. A medida que las poblaciones crecían, la sanidad se convirtió en un tema crucial. De este modo surgió la tecnología relacionada con el baño. Las instalaciones romanas más asombrosas fueron las termas edificios públicos pensados para la higiene, el ejercicio y las relaciones sociales. Funcionaban como sauna, baños y zona de ocio. El hipocausto, del griego hipocauston, es decir, que arde por debajo, fue el sistema de calefacción más sofisticado de la antigüedad. Lo crearon los griegos y lo perfeccionaron los romanos, quienes elevaron toda la superficie de la habitación en vez de sólo una parte, sobre soportes de ladrillo. Los gases que generaba el fuego llenaban el espacio bajo el suelo y salían por los conductos instalados en los huecos de las paredes hacia las chimeneas, mientras que las cañerías conectaban la caldera con las piscinas calientes. El acto de bañarse combinaba el sistema hipocausto de calefacción con un elaborado método para el suministro de agua y su posterior drenaje. Durante el siglo XX, las instalaciones han experimentado un gran desarrollo tecnológico para ajustarse a las crecientes exigencias de funcionalidad y confort y asegurar el buen uso y mantenimiento de los edificios. Así, el término instalador engloba en la actualidad a un buen número de operarios que ejecutan y mantienen cuatro grandes grupos de instalaciones. Las instalaciones hidráulicas, entre las que se incluye el suministro y la evacuación de agua. Las instalaciones térmicas, que engloban la calefacción y la climatización. Las instalaciones eléctricas, que comprenden tanto el suministro y protección eléctrica como el alumbrado. Y, finalmente, otras instalaciones en continua expansión, como las de telecomunicación, domótica o detección y protección contra incendios. Asimismo, en los últimos años se está invirtiendo en la obtención de energía a partir de fuentes renovables y otras tecnologías punteras como la cogeneración para la producción de calor, agua caliente y electricidad. y denieze, y deo,